Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. La vida consiste en no tener buenas cartas, sino en jugar bien las que uno tiene. Amigas, amigos, el Supremo Creador nos dotó con muchísimas habilidades y capacidades. Y para tener éxito en la vida, basta con saber aplicar, con saber utilizar bien esas capacidades y habilidades. ¡Todos las tenemos, amigas, amigos! Amigas, amigos, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato les desea ¡Felices Fiestas!